Música Nueva emisión de Política Pensada, que es un producto de la revista Mestiza. En el día de hoy tenemos como invitada a Natalia Aruguete, que es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes y que tiene un magíster en Sociología por la Universidad de San Martín. Y aparte es autora de un libro que va a ser prácticamente el eje de nuestra charla, de nuestra entrevista, que es El poder de la agenda, política, medios y público. Natalia, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el título solamente de tu libro y de lo que surge en todo tu estudio y de todo lo que vos venís trabajando, es de uno de los temas de mayor debate o de actualidad en términos de cuál es el impacto de los medios en la opinión pública, cuál es la relación entre política, en un triángulo que es política, en medios, política y públicos, porque no hay un solo público, como mencionaste vos en varias publicaciones. Y cuál es el impacto, reduciéndolo a lo que es el comentario popular, es bueno, hasta dónde los medios influyen en las agendas, hasta dónde esas agendas están comprometidas con intereses determinados, económicos o políticos. Así que bueno, es amplio, dejo que arranques por donde sea, quizás a partir de lo que es el eje y el título de tu libro, y esta incidencia que tiene que ver con, bueno, hasta dónde podemos creer que todo está tan digitalizado para que todos pensemos de una manera, votemos de una manera o de otra. A ver, cuando yo hablo del poder de la agenda, o cuando me refiero al poder de los medios, no estoy pensando en términos de influencia mediática, de manera directa ni homogénea, sobre los públicos que, como decías vos, son heterogéneos, y que tienen sus estrategias de resistencia. Sus estrategias de resistencia en términos de forjar una agenda alternativa. Hay distintas formas de pensar esa relación. Una forma es cómo los medios se relacionan en la disputa por el poder simbólico con sus públicos, en la medida en la que intentan demarcar una agenda y que esa agenda se traslade a sus públicos en términos de las principales preocupaciones o de la forma de ver un determinado fenómeno, la forma de definir un determinado fenómeno. Hay otro tipo de relación que se establece entre, no necesariamente esos públicos, pensados en términos amplios, sino los actores sociales en su intención de ingresar a la agenda mediática para poder dar visibilidad a sus reivindicaciones. En ese punto creo que sí puede pensarse una situación de menor poder por parte de los actores sociales para ingresar en la agenda en detrimento de sus reivindicaciones o de la complejidad que tienen sus reivindicaciones y sus preocupaciones. Lo que suele haber en ese ingreso es una suerte de simplificación y empaquetamiento noticioso donde las reivindicaciones son presentadas en términos de impacto, en términos dramáticos, en términos controversiales y eso descomplejiza y descontextualiza las reivindicaciones. Nosotros acá en la Argentina lo vemos mucho, pero es planetario este fenómeno. Hay una suerte de necesidad con lo que vos decís de esto de descontextualizar, de dramatizar, pero de ante un hecho determinado, bueno, estas miradas y qué se recorta, cómo se recorta la información. Vos mencionás mucho esto de que el periodismo requiere de, como observador, recortar ante determinado hecho aquello que considera relevante o que le interesa por determinadas circunstancias y eso es lo que se muestra invisibilizando aquello otro. Cuando uno ve que generalmente es una forma de proceder bastante habitual y que en muchos casos de noticias que uno considera ricas en cuanto a abordajes diferentes queda recortado, ¿cuánto pierde y en qué lugar queda él o los públicos como para acceder a una mayor información o a una mayor diversidad de lecturas, incluso sobre esos episodios o sobre ese episodio impuntual, por dar un ejemplo? Una respuesta a esa inquietud puede tener dos posibles dimensiones. Respecto a la primera dimensión me parece que es importante aclarar que el recorte que hace un periodista y que hace, por cierto, una institución mediática en su discusión interna respecto de los criterios de noticiabilidad, que es una decisión colectiva, además, no es que el periodista tenga la libertad en su institución de publicar lo que quiera. Creo que, tanto mirado desde el periodista como individuo y sus valores personales como mirado desde los intereses institucionales, no podemos pensar ese recorte en términos de voluntad. Ni podemos pensar tampoco que ese recorte que se hace de determinados aspectos de una realidad percibida es producto de pergeñar maquiavélicamente algo. Tiene que ver con las posibilidades que tenemos todos los sujetos. Los periodistas somos sujetos también. Como sujetos no podemos aprender todas las dimensiones, la multiplicidad y dimensiones, la fugacidad y la complejidad que tiene el entorno que nos rodea. Entonces, eso es lo que hace que nosotros recortemos una parte de esa realidad percibida. Que, por otro lado, es la realidad percibida, es aquella que nosotros podemos percibir. Dicho esto, hay un recorte que es la propia definición, es constitutivo de la labor periodística. Ese recorte que es constitutivo de la labor periodística luego pasa por el tamiz de todos estos condicionantes institucionales, contextuales, políticos, etcétera, que terminan deviniendo noticia. Esa es la noticia con la que los públicos dialogan. Esta, la del otro medio, la del medio tradicional, la del medio social, etcétera. ¿Cómo puede dialogar de manera diversa un público con esa noticia cuando no se homogeneiza? Porque, en realidad, el problema, que es más estructural que individual, que es más macro que volitivo, digamos, que no depende de la voluntad, tiene que ver con una dinámica de homogeneización de las noticias que circulan, tanto en los medios tradicionales como en los medios sociales. Muchas de las redes sociales logran esto. Entonces, me parece que, por un lado, en la primera dimensión, liberar al periodista de culpa y cargo respecto de que si recorta la realidad es porque no le queda otra, porque es lo que puede mirar. Te hago una breve interrupción ahí. es lo que puede mirar y ahí es donde digo, ¿qué lugar ocupa el periodista en ese orden institucional? ¿Hasta cuánto ese periodista puede recortar o no a partir de ciertas premisas previas, valga la redundancia, que vienen de los intereses superiores, digamos, de lo que pueden ser las instituciones ya sean políticas o de los propios medios? Es decir, ahí es donde hay un conflicto de última instancia constante, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que ese recorte no es solamente producto de los condicionantes institucionales. Los condicionantes institucionales son fuertísimos. Ahora, hay una serie de normas que hacen en las propias rutinas productivas del periodista que lo llevan a que el periodista encuentre una noticia en algo que otros no encuentran en esa noticia. Y el encontrar una noticia en un espacio, en un fenómeno, en una situación donde otros no encontrarían una noticia, hace que el recorte de esa noticia sea aquello que pueda tener impacto a la hora de tener visibilidad según los condicionantes de la lógica periodística, que no tiene que ver con si la empresa tiene afiliación política o no con el gobierno de turno. Porque si nosotros pensamos que los condicionantes institucionales solamente se relacionan con sus relaciones más directas o más simplificadas con el gobierno de turno, perdemos de vista que incluso los propios condicionantes institucionales están atravesados por el discurso. Entonces, lo que le ocurre al periodista es que está atravesado por el discurso. O sea, el discurso lo hace hablar. Ese discurso que a veces es más institucionalizado, más hegemónico, más oficial, muchas veces es un discurso oficial, oficial en términos amplios, eso es lo que lo hace al periodista recortar y ver una noticia en un fenómeno que es complejo pero que no puede verlo en su totalidad como nadie puede. Exactamente. Quizás un poco relacionada a la pregunta anterior, creo que estamos en una época quizás en el mundo también donde hay en el público, en el lector común en el que consume información, noticias, una idea preestablecida de que hay determinados medios que juegan para tal lado o para tal otro y que se dirigen a un público específico y que le hablan a ese público en todo aquello que ese público espera, digamos, generalmente todos somos más o menos salvo los que trabajamos quizás por alguna particularidad en algo cercano al periodismo, buscar los medios que te digan aquello que más o menos consoliden, esta idea de consolidar mis pertenencias ideológicas, estéticas, simbólicas, lo que fuese. ¿Ves que hay espacios para que haya un periodismo un poco más abierto o no es cierto esto con lo que arranco yo de que no están tan segmentados y tan buenos, malos, tan binario, esta cosa de que están los que son a favor o en contra con estas ideas de polarización que vienen de largo tiempo y que vos bien mencionaste en algún momento que no es una cosa actual la polarización en términos de esto binario. Lo que nos surge ahora respecto de la polarización es que la pusimos en agenda como tema de discusión. O sea, la polarización política no es solo una cuestión argentina ni surge durante la década anterior ni surge porque la pergenian los equipos de relaciones públicas de un gobierno. La polarización política es de muchos países y se viene dando hace mucho tiempo y la polarización política es muy fuerte en América Latina pese a que hay una fuerte moderación ideológica. Es interesante eso. Hay encuestas que se han hecho a nivel regional que muestran que la autopercepción de la ideología de los sondeos la autopercepción de las personas es que están en un nivel moderado de ideológico. O sea, que se ubican en la mitad en términos ideológicos. O sea, que no hay una radicalización como muchas veces se pretende instalar de Lodánico en términos ideológicos. hay una moderación ideológica. Lo cual no obsta que haya una polarización política. Esa polarización política también incluye a los medios. Pero la incluyó siempre. Siempre tuvimos medios que fueron más de izquierda, medios más de derecha con mayor o menor espacio. Seguro. Por ahí lo digo medio maniqueamente de izquierda y de derecha. Hay matices, por supuesto, digamos, pero siempre hubo medios que respondieron a un sector y a otro que respondieron a afinidades mayores o menores con distintos gobiernos o con distintas tendencias políticas. Entonces, insisto, lo que ocurrió en la Argentina en el último tiempo es que eso se puso en agenda en el sentido de que se empezó a observar eso. Se instaló en la agenda pública, pero no se instaló porque la agenda pública lo promovió de manera democrática. Sí hubo allí una disputa muy importante entre poderes, el mediático y el político que pusieron de manifiesto esta situación como forma también de esa lucha por el poder simbólico y que pusieron esta polarización de manifiesto de manera maniquea. Ahora, yo creo que la polarización política existe y que no es solamente que uno lee un medio porque es afín a sus convicciones. En realidad, las fuentes de información pensadas como medios tradicionales ya no es tan importante porque ya no se la capta tanto. Lo que sí hace uno es ponerse en relación y dialogar con aquella información que coincide con sus cogniciones, es decir, con sus formas de comprender la realidad y con sus creencias. A eso llamamos cogniciones. No es solamente con la ideología sino con cómo yo comprendo la realidad. Entonces, uno se relaciona con esa información pero se relaciona de manera incidental no solamente con los medios en términos institucionales sino con información que confirma sus creencias y evita información que puede ser disonante Contraria, claro. Claro, que puede generar disonancia. Exacto. Pero esto es de la década del 50. Se analiza desde la década del 50. Uno evita aquella información que le hace ruido. Aquellos conocimientos incluso nuevos que le hacen ruido. Esa actitud de las personas se llama disonancia cognitiva. O sea, yo evito información que altere mis conocimientos. Pero eso no tiene que ver solamente con la polarización ni que hay medios buenos y malos. Tiene que ver con el diálogo e incluso con los contratos de lectura que los lectores han tenido siempre con los medios. Con la diferencia de que ahora se ha puesto más de manifiesto porque insisto, se instaló en la agenda pública esto de preguntarse cuál es la fuente de información. Eso sí, entonces uno dice bueno, este es bueno, este es malo. Exacto, y caes en lo binario, en lo reduccionista. Y entonces por ahí ya es menos acrítico. Por ahí no agarra cualquier diario en el bar. Indudable. En otra época sí. Hacemos una breve pausa Natalia y ya seguimos. Gracias. Seguimos con Natalia Aruguete y me gustaría a Natalia plantear un tema que vos tratás mucho y que se discute mucho también en términos de medios y todo en términos de cuál es la relevancia de la información, cuál es el matiz de la información cuando muchas veces se tiñe de espectacularidad. Y la espectacularidad es un tema que vos has tratado y tratás mucho. Y remontábamos a que esto no es una cosa de ahora sino que ya en los años 60 se empezaba a discutir la era de la espectacularidad en el tratamiento, en cómo atraemos a partir de cierta dramatización o espectacularidad la atención del oyente, lector o quien fuese, el receptor de esas noticias. Sí. ¿Desvirtúa o no? Esa es la pregunta final. Discúlpame. ¿Hasta dónde ese buscar la arista de la espectacularidad como atracción desvirtúa el eje de la información que debiera ser más relevante? ¿No es cierto? Es interesante preguntarse qué es lo relevante, ¿no? Bueno, en el caso de que uno supiera, tuviera la arrogancia de saber qué es lo relevante. Me desviaste la respuesta. No, vamos, saquémosle esa parte. ¿Qué es lo relevante para los medios? No, a ver, no lo sacaría incluso porque es muy interesante preguntarse en el sentido de que es relativo, o sea, no hay una verdad respecto de qué es lo importante. Es una construcción, es una construcción de disputa. lo que se me ocurre pensar es cuáles son algunas constantes de cómo los medios tratan determinadas informaciones y que la vemos a diario, ¿no? Por un lado, cuando vos hablás de espectáculo, nosotros lo definimos como espectáculo político, la narración que hay respecto de las noticias en términos de espectáculo, lo que hace, vos decías, desvirtuar, yo me animaría a decir descontextualizar. Mejor. No, digamos, le sacás el condimento del contexto que necesita toda noticia, toda información para ser comprendida en todas sus dimensiones o en todas las dimensiones que nos sea posible abarcar. ¿Por qué se descontextualiza? Porque cuando hablamos de espectáculo político hablamos de una dinámica de personalización, es decir, nos importan más los actores que las acciones que les dan lugar. Nos importa más demonizar a un grupo que, a una organización social que corta la calle simplificando a, si se encapuchan o andan con palos independientemente de cuáles son las reivindicaciones que están manifestando, las motivaciones de esa reivindicación, en qué condiciones favorables o despavorables puede tener un diálogo con el poder político, en vez de tomar en cuenta todas esas dimensiones que no son noticiables en términos de los criterios periodísticos y de rutinas, lo que se hace es simplificar. El recorte que hablábamos antes a esa parte. Ese recorte, pero la simplificación no es solamente el recorte, el recorte está. El recorte está porque uno no puede tomar toda la dimensión. Pero la simplificación tiene que ver con que esa personalización y esa identificación de los actores por fuera de sus contextos además simplifica la historia porque los presenta a los actores involucrados en una situación en términos de controversia y en términos de una controversia maniquea. ¿Y la controversia no sería el espectáculo ahí? El espectáculo no es solamente la controversia, es además la personalización, sobre todo la personalización. Claro, la personalización. Es sobre todo la personalización porque la personalización descontextualiza. A esa personalización se le agrega este conflicto que no diría conflicto, controversia porque conflicto siempre hay. La cuestión es si uno lo muestra en términos controversiales, en términos de dramatización. Cuando hablo de la dramatización estoy pensando en los roles que uno ubica en todo en todo cuento, en todo relato, narrativo, de ficción. Allí uno necesita un héroe y un villano que muevan la historia. El espectáculo político supone que o indica que las noticias adquieren la dinámica de esas narraciones, de esas narraciones ficcionales en términos de proponer actores que cumplan esos papeles. de buenos y malos. Siempre hay villanos y héroes en las noticias. Pensaba como ejemplo de lo que sucede en el caso de una menos, ni una menos. La noticia cuando se hace una concentración de miles y miles de personas es la cantidad de personas que fueron. no se traduce ahí cuáles fueron las consignas cuáles fueron sino el número si el escenario ahí es donde yo quizás no lo expliqué bien ahí es donde digo que se desvirtúa que se corre de eje aquello que debiera quizás ponerse más de relieve y quedamos en los datos macros que son los que llaman la atención fueron 20.000 o 50.000 y pasa por ahí la discusión muchas veces. Peor aún porque nos quedamos en si hubo incidentes hacia el final de la noche o no. Por ejemplo. Ese es el espectáculo político en que si nos quedáramos en el número de personas concentradas sería una gran noticia dentro de todo porque sería una noticia macro de la adhesión que hay a una reivindicación en cambio lo que sale en las tapas es si después un grupo menor genera un incidente que además se lo presenta en términos de incidentes cuando por ahí tendría que hablarse de represión cuando actúa la policía pero el incidente neutraliza exacto pero entonces por eso te decía esto de preguntarnos qué es lo relevante y bueno para el periodismo lo relevante sería eso más allá de que haya 20 personas si hubo 150.000 en total en total te llevo por otro lado tema de redes sociales información que fluye por medio de todos los dispositivos que hoy están a mano y que son consumidos por teléfonos celulares eso por lo que fuese y en esa fluidez en esa cosa aluvional de que te llegan noticias y esto y lo otro lo que quizás queda por detrás es que el lector el que consume eso no sé si tiene mucho interés en saber de dónde le viene esa información quizás sabe que se la mandó un amigo pero ese amigo se la mandó y no aparece en ningún lado lo que llamamos en el periodismo la fuente que es aquello que te permite ver la verosimilitud de dónde surge hasta dónde hoy pesa o es ponderable en el público en los públicos que cuando se produce una información se sepa de dónde viene quién la produjo si hay una investigación a cargo de quién estuvo digo rubro investigación que llevaría a otra charla en términos periodísticos que hoy está tan complejo ¿cuál es la importancia? por eso me pregunto ¿cuál es la importancia que se le da al lector de verificar esto de dónde viene pescado podrido esto es verdad a ver podríamos pensar esa respuesta dentro de lo que en este momento es una inquietud ciertamente generalizada de lo que son las noticias falsas ¿no? o las llamadas fake news que también insisto digamos tiene que ver con que se ha puesto en agenda y con que hay determinados hitos en estos momentos o determinados dirigentes políticos presidentes etcétera que pareciera que son los iniciadores de la pólvora pero noticias falsas existieron a lo largo de la historia recientemente Robert Danton escribió un artículo donde lo llama la verdadera historia de las noticias falsas entonces se remonta a los tiempos de los tiempos lo que ocurre hoy con la cuestión de las noticias falsas pensando en las redes sociales es la capacidad de propagación que hay de esas noticias falsas porque si es cierto que en las redes sociales no hay chequeo de esa información pero no solamente eso sino que lo que ocurre con las redes es que no es que a la gente le interese tanto chequear cuál es la fuente la dinámica de información de circulación de información en las redes sociales está muy permeada por la relación emotiva que hay con la información bueno entonces había hay una anécdota de cuando ganó Trump las elecciones donde un ciudadano de la ciudad de de Austin donde se estaba dando una manifestación anti Trump muy cerca de él se encuentra con una serie de autobuses muchos les saca una foto y publica en su Twitter estos son los autobuses que trajeron a los manifestantes anti Trump entonces fake protest claro bueno cuando cuando el New York Times intenta investigar a ver qué había pasado con esa información que además es una información que se viralizó de una manera tremenda primero porque lo tomó un portal de ultraderecha que hoy es cuyo director hoy es funcionario de Trump y además porque Trump le contestó a eso se viralizó porque ellos intervinieron cuando fueron a investigar lo que había pasado es que había una conferencia de una corporación de software cerca de allí de 1300 personas y los micros estaban por eso cuando este ciudadano da a conocer la verdadera información y dice mi posteo fue falso sepan disculpar en lugar en lugar de tener 150 mil retuits tuvo 5 y 4 likes entonces digo pero no tiene que ver ni con que él lo hizo maquiavélicamente ni con que la gente es mala y no le importa sino que la circulación de las redes sociales está muy relacionada con la emotividad que generan determinados determinados datos entonces tiene que ver con los algoritmos y con la propia dinámica de las redes sociales no con la voluntad de la gente y con qué desea la gente y con cuánto la gente quiere por voluntad relacionarse con las fuentes para ir concluyendo y no sacarte mucho más tiempo uno de los comentarios que muchas veces hacen los lectores los consumidores de noticias es que hay una tendencia en los medios quizás en los gráficos a que la información dura la que antes como la noticia que relataba un hecho con todas las particularidades que vos venís señalando un accidente un choque o lo que fuese va relegándose a la opinión que hay sobre ese hecho como que ya los medios quizás los gráficos digo pero también en muchos portales están inundándose más de opiniones sobre determinados hechos que sobre el análisis o la información lo más rica posible que se pudiera brindar sobre tal hecho ¿estás de acuerdo que esto es una tendencia que es un momento puntual o que siempre fue así de alguna manera? yo por ahí pensado en términos más amplios tiendo a pensar que la noticia es una construcción siempre y entonces cuando uno está construyendo su noticia como periodista no puede haber un relato aséptico de los hechos nunca seguro producto del mismo rector corte que decíamos al principio entonces ya partiendo de que hay una construcción allí y que nada es un reflejo de ninguna realidad que no es tal por fuera de la construcción subjetiva que nosotros hacemos de esa realidad creo que ahora en realidad lo que hay es un ojo puesto en cuánto opina uno y otro pero la propia selección de la información ya da cuenta de un posicionamiento respecto del acontecimiento que uno está contando tampoco sé ni siquiera si es más descarnado hoy que antes o sea insisto me parece que si las editoriales o las opiniones son más ácidas que lo que se podía hacer en el pasado eran bravas también en el pasado y hace décadas no a eso me refiero 50 60 años atrás estoy hablando que eran intervenciones muy duras políticamente incluso andalera botana y a tantos y a tantos digo Gigi Botana porque se me vino a la cabeza como alguien ácido indudable pero no me parece que insisto está puesta en discusión la temática y entonces saltamos por eso pero incluso los periodistas también hacen carne de esta mirada que hay sobre ellos entonces salen a defenderse de algo que intentan ocultar o sea yo creo que los motes de hacer un periodismo independiente hacer un periodismo guardián son motes que son en algún sentido rituales de defensa para mostrar una supuesta objetividad que es imposible desde el momento que uno acepta que construye una información pero que tampoco es nueva estos son temas que la objetividad la idea de objetividad como ritual estratégico defensivo de los periodistas está realizado desde la década el 60 y 70 habrá sido exitoso eso no podemos discutir que esta esta dicotomía entre periodismo objetivo independiente versus el que podría ser más partidario también produjo una discusión incluso hacia los lectores mismos decir bueno yo busco aquellos que no me contaminan con sus ideas ahí sucede una cosa bastante particular te voy a decir algo que va a sonar ácido en mis palabras pero la verdad que lo pienso así cuando uno está dando una pelea simbólica cuando hay actores fuertes dando una pelea simbólica la instalación que se necesita hacer de determinadas ideas tiene que ser muy contundente para ser contundente hay que simplificarla digo ni una menos se logra instalar porque hay una simplificación que condensa una historia pero al mismo tiempo descomplejiza sentido que hay cosas que se pierden pero se necesita la contundencia de ese término de ese concepto bueno esto que vos estás diciendo como no quiero decir la palabra campaña pero como idea que se logró instalar de manera exitosa tuvo que ver con una confrontación de poderes muy fuertes que excedían incluso al poder mediático y al poder político pero que necesitaron instalar de manera maniquea y ciertamente simplificadora una idea que sea contundente Natalia te agradecemos muchísimo la visita y el tiempo para esta entrevista muchas gracias te agradezco muchísimo y las que debemos la visita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.